El presidente Ollantumala llegó a Moquegua para entregar títulos de propiedad y ampliar los programas sociales. El presidente Ollantumala entregó más de mil títulos de propiedad a los agricultores de la región Moquegua como parte del proceso de inclusión social que el gobierno impulsa. En este sentido, anunció que impulsará el desarrollo de algunos sectores como el agro. Y hoy día que el mundo recibe productos peruanos para la exportación, hoy día es una oportunidad de darle más fuerza a la agricultura. Al respecto, el jefe de Estado detalló que se ha derivado un presupuesto de mil millones de soles para que los hombres del campo cultiven sus tierras y generen mayor capacidad productiva. Por otro lado, anunció la ampliación de programas sociales como Pensión 65 y Beca 18. Pero hay más adultos mayores que deben cobrar. Sí, hay más adultos mayores que deben cobrar. Entonces necesito trabajar con sus alcaldes, con su gobierno regional para buscar a esos ancianitos, esas personas que muchas veces están abandonadas. Recojámoslo y le damos su pensión. Durante el acto cívico desarrollado en la Plaza de Armas, el mandatario manifestó tener un compromiso afectivo con la región, pues fue allí donde realizó sus actividades como oficial del ejército. Hacemos una pausa.